Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo de la selección de truquilis del mes de abril y como siempre pues estoy aquí un servidor con Marius. Buenas. Y bueno, ya veis que hoy tengo una voz de camionero, sin faltar el respeto a los camioneros, pero tengo, estoy un poco así cogido, o sea que nada, Mario hoy te tocará hablar más a ti que a mí me parece. Bueno, yo te lo dejo ahí, ¿vale? Silencio, mi respuesta es silencio. Hecha la presentación, pues nada, vamos a mostraros los juegos que vamos a reseñar este mes de abril, que pues por mi parte no tengo otro, nada más y nada menos que este, Jiroba, que es un juego de maldito games, tipo puzzle, para los amantes de los sudokus, pues es un juego que yo creo que os puede gustar. A mí personalmente me gusta, soy un gran fan de los sudokus y cuando me dijeron que mezclaban esa mecánica de sudoku, pues la verdad es que me llamó bastante la atención. No he tenido ocasión de jugarlo aún, pero bueno, espero en breves pues poderos hablar un poquito con más detalle sobre este Jiroba. Y tú, Marius, ¿qué nos traes? Pues no sabía que el tuyo era de Maldito Games, claro, es que no lo conocía, pero el mío también es de Maldito Games, parece que va a ser el mes de Maldito, ¿no? Entre las cajas y esto. Pues parece que sí, parece que sí. El Bot Factory, mira, si lo pongo así, para intentar que se vea lo mínimo, ahí, así es lo mejor, ¿no? Así es perfecto para que no se vea un carajo. Pues, ¡tachán! Es este juego, el Bot Factory, ¿vale? Es un juego también de Maldito, de Vitar la Cerda, que esto me hacía gracia, pero parece que es como un Kanban en miniatura, no lo sé, no he jugado al Kanban, tampoco he jugado a este, pero bueno, me hacía gracia por eso y está ilustrado por el Pedro que sabe, el Pedro Soto. Vale, podrían haber hecho como los llegaba, ¿no? Mi primer, mi primer la cerda, ¿no? Mi primer la cerda, sí, este podría ser mi primer la cerda, ¿no? Para empezar, debe ser, este, seguro que este es más flojo que los otros, ¿no? No lo sé. No lo sé, a ver, ya nos contarás. No sé muy bien de qué va, ¿eh? Bueno, es de uno a cuatro jugadores a partir de 14 años y de 30 a 60 minutos por partida y lo que sí que sé es que es como, no sé, como algo de fabricación de robots o alguna historia, bueno, se llama Pot Factory, ya con el nombre se veía, ¿no? Pero bueno, eso, fabricación de robots. Algo se podía intuir, ¿eh? Sí, 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 bueno, ahora lo veremos con más detalle cuando lo abra, porque esta vez no he podido hacer mi truco de abrirlo y grabarlo y luego poner el vídeo. No me ha dado tiempo, entonces, claro, lo voy a tener que abrir aquí en directo, ¿sabes? En directo diferido. Bueno, perfecto, si no hay ni trampa ni cartón. Ya, pero me gusta más de otra manera, algo más tranquilo abajo. Aquí no tengo mucho espacio, pero bueno, ya se verá algo. Que nos ha faltado aquí el cartelito. A ver, selección de trucos del mes de abril, ¿vale? Bueno, ya lo sabéis. Una vez publiquemos los vídeos, se activará un cupón de 10% de descuento que tendrá la duración de 10 días a partir de la publicación de dicho vídeo. Por lo tanto, si os interesa este Jirova o el Bot Factory, pues nada, estaros atentos para cuando publiquemos los vídeos y os podáis beneficiar de ese 10% de descuento, ¿vale? Y nada. 20 y 27 de abril. 20 y 27 de abril, correcto. En pocos días ya, pocos días. Pues nada, empiezas tú con el unboxing. Sí. Vale, pues... Yo todavía voy a hacer un truco, ¿vale? Voy a desaparecer, ¿vale? Voy a hacer un truco de magia y mientras tú abres, yo desaparezco un poquito, ¿vale? ¿Qué te parece? Vale, muy bien. ¿Parece bien o no? Sí, así no molestas. Venga, va, ahora vengo. Ah, pero te has ido de verdad. No, estoy aquí. Ah, vale, vale. Bueno, no se puede quitar el nombre porque, bueno, me he quitado un trozo de pantalla, ¿sabes? A ver, espérate. Pues seguro que sí. Espera, ya está, ya lo he hecho yo. Ya lo he hecho yo. Vale, vale. Vale, ya está. Bueno, ahora vengo, ¿eh? Ábrelo bien, ¿eh? Vete, sí, lo ves. Mira, fíjate que, como siempre, ya tengo el truco de que por aquí, ¿eh? Ya tengo hecho el corte y así no hago como tú, que es esta media hora para quitar el plástico. Vale. Quitamos el plástico. La caja tiene un detallito que un día en el DAO, creo que fue hablando con el experto, decía, es que las cajas tendrían que tener esto. Esto de aquí, para meter el dedo y poder levantar la caja fácilmente. Pues este lo tiene por los dos lados. Así que se puede levantar más fácil de lo normal. Esto es algo que pedí al experto, pues mira, experto, si veas el vídeo. Aquí está, ¿eh? Vale. Vamos a ver qué tiene. Manual. Esto que es. Ah, mira, te viene aquí. Esto es huevo de Pascua, una cosa así, un mensaje secreto, vale, opcional, para que la caja quede totalmente ajustada. Coloca los troqueles bajo el inserto tras esto, creo que dar las fichas. Esto, hay muchos que ya lo hacemos esto, ¿eh? Esto es un truco muy viejo, pero bueno, ahí está. Aquí te lo pone por si acaso eres muy nuevo y no lo sabes el truco, pues ahí está. Y aquí está el manual, que bueno, imagino que tendrá su... Bueno, sus cosillas, porque seguro que... No creo que sea un juego muy, muy complicado, pero tampoco será un juego súper sencillo, no lo sé. Ya lo veré, ya cuando me lo pueda leer y haga el tutorial, ya lo veremos. Y aquí, pues, viene... Esto no sé qué es. La verdad es que sé muy poco del juego, así que no puedo comentar demasiado, aparte de lo que se ve. Voy a intentar abrir esto. El inserto ya me gusta, lo que estoy viendo. Viene ahí para ponerlo todo bien ordenado. Esto siempre, bueno, a mí estas cosas me encantan, que todo quede bien colocado. Y ahora que he conseguido quitar esto, vemos lo que tiene. Bueno, parecen losetas. No sé para qué sirven, no puedo explicar nada, o sea que... Bueno, losetas, más losetas. Más losetas, parece que vienen bastantes. El arte, bueno, muy chulo. Me gusta mucho este tipo de dibujo y tal. Las diferentes piezas de los robots, para montarlos, supongo. Cabeza, tronco, piernas, más robots, para montar, verdes, azules, amarillos, rojos. Esto debe ser el tablero, que parece que es así modular, ¿no? Pues parece que tiene... que lo vas poniendo así, no sé cómo irá, pero vas colocando así y tienes el tablero, que tiene pinta de ser grande, parece que hay dos caras. No sé si son modos distintos de juego o no. A lo mejor depende del número de jugadores, no tengo ni idea, ya lo iré hablando. Y esto, bueno, parece que aquí está apagado y aquí encendido. A lo mejor la cara de atrás no sirve para nada, esto. Y lo mismo. Esto, por lo que vi, aquí viene una cosa que va girando y aquí se monta, supongo que se montará. Y están las piezas de los robots, tú vas girando y luego las piezas caen por estas rampas y son cosas que puedes conseguir. Segundo te coloques y cosas por el estilo que debe ser. Aquí, lo colocas aquí y luego pues esto gira. Y aquí van las losetas. Esto, cuando lo vi, me hizo gracia. Y luego aquí, pues... Hombre, la cuna mola, ¿eh? La cuna que viene con este plástico, que es lo que decían, que si pones el troquel, cuando quitas el troquel, lo pones debajo, la cuna supongo que quedará más levantada. Ah, mira, también es así a trocitos la cuna, ¿eh? De sacar... No sé si esto es para cada jugador o para darle su... No lo sé, ¿eh? Y luego pues aquí la cuna grande. Tú inventa, Mario, tú inventa, tío. Yo me invento todo, sí. Y aquí pues tenemos... Supongo que cada jugador tendrá su color, ¿no? No sé, algo acertaré, me imagino. Y aquí pues vemos los... Esto parecen robots, ¿no? Robots, esto parece un humano, no sé. Será un humano que hay por ahí. A veces los humanos hacen falta. Y ahí pues más robots, más humanos, más humanos por aquí. Porque esto debe estar ambientado en cuando los robots aún no nos hacen. Se han conquistado. Entonces aún deberemos mandar o algo. Esto no sé qué es también. Son más fichitas de esto. Parecen como bocadillos de cómics. Sí, es lo que te iba a decir. De diferentes colores, más robots, también diferentes colores. No sé si es por jugador o simplemente puedes ir fabricando robots de diferentes colores. No tengo ni idea. Pero bueno, es... Bueno, mucha, mucha madera. Aquí hay esto... Esto no sé qué es tampoco. Pero también hay diferentes colores, así como translúcido. No sé si es como caramelos, ¿no? Como chucherías, ¿no? Sí, no me lo voy a comer. ¿Me he tirado un bocado? A ver, a ver. No me los guardo porque no tengo ninguno repetido. Pero no lo he repetido, a lo mejor sí, pero hay repetidos. Y aquí hay uno de cada extra. No sé por qué, pero bueno. Y bueno, esto que me parece súper bien, esta cuna. Sí, sí, esto es para cada jugador, pues también genial, ¿no? Se lo pasa así que haga lo que tenga que hacer. No lo sé cómo irá. Y básicamente es esto. Mucha, bueno, muchas piezas. Ya lo veis. Mucho troquel también. Esto es lo que decía que supongo que va aquí. No sé. Así. Ah, exacto. Y va girando, ¿no? Va girando. Y las piezas que hay aquí, las losetas que hay aquí, pues van cayendo por las rampas. Y bueno, esto me gustó porque creo que tienes una serie de acciones y dices, mira, pues muevo dos, uno, dos y cojo, no sé qué. No sé, ya lo explicaré. Y nada más. Esto es lo que hay en este bot factory. Qué bueno. Parece. A mí me ha llamado mucho la atención. Ahora faltará ver a ver. A mí me llama la atención la cuna, ¿eh? Al menos. Eso moda. Yo soy una mierda. Has visto el mensaje secreto que viene en el juego, ¿no? Opcional. Para que la caja quede totalmente ajustada. Coloca los trocales bajo el centro para destrozcar las fichas. Curioso. Tras destrozcar las fichas. Sí, sí. Ya te lo dice. Es el truco típico, ¿eh? Vale. Pues nada. Si quieres enseñar el tuyo, yo aquí... Pues sí, una vez ya he hecho Magia Potagia, ¿vale? Es lo que tiene ir solo con una cámara. Pues nada. Somos un canal pobre, sin recursos. Somos un canal... No, pobre no. Humilde. Somos un canal humilde. ¿Vale? Pero rico en... No sé. ¿En qué? En... No sé. En amistades. No sé. No sé. En algo seguro que somos ricos. En dinero no, pero en algo seguro que sí. Bueno, pues nada. Este Jiroba, bueno, que no os lo he comentado, es un juego para a partir de 10 años, de todos a 4 jugadores y con una duración aproximada de unos 25 minutos. Como os decía antes, un juego con mecánica de Sudoku y donde deberemos controlar las zonas que hay en los diferentes tableros. Deberemos ir colocando los guijarros, los cuales tienen una numeración y como ya sabéis, pues en todo Sudoku, en la misma línea, en la misma columna y en el mismo cuadro, no podrán haber números repetidos. Entonces, en función del valor que vayamos colocando en cada zona, pues iremos, digamos, controlando esas diferentes zonas. ¿Vale? Pues nada, dicho esto, hecha esta presentación, vamos a quitar el pastiquito y os mostramos lo que hay dentro. Otro juego también de maldito, como decía Mario. Y bueno, ahora con el mes del maldito, tú te has pillado caja, ¿no? Sí, bueno, quería decirlo luego, pero bueno, ya que lo has dicho tú... Ah, he hecho spoiler. Bueno, has hecho un poquito de spoiler, lo quería dejar en plan para final del vídeo, pero bueno, sí. En breve haremos unboxing de las cajas malditas, que hemos cogido unas cuantas. Bueno, mira, por un lado tenemos la contraportada de la tapa. Está ilustrada, está ilustrada, bueno, en detalle. Luego tenemos aquí las instrucciones, que son muy, muy cortitas. Ya que un juego, supongo que a priori sencillito. Y luego aquí pues tenemos los guijarros, ¿vale? Con las numeraciones del 1 al 9, como viene siendo habitual en todo Sudoku. Y de los diferentes jugadores, ¿vale? Básicamente pues son fichas de madera con los números del 1 al 9. Vale, tenemos alguna bolsita para guardar los componentes. La libretita para anotar las puntuaciones al final de partida. ¿Se ve bien o no? Sí. Falta un poco de iluminación, me parece. Yo lo veo bien. Luego tenemos aquí estos cartoncitos para cada jugador, que entiendo que es, no sé si se aprecia bien, pero están todos los números aquí. Entiendo que son para colocar los guijarros antes de ser colocados en el tablero, me imagino. Luego tenemos aquí los diferentes tableros que conformarán ese Sudoku, que conformarán las 9 zonas, para formar ese cuadrado. Y que ya veis pues que cada uno tiene una forma diferente y que tiene espacios diferentes, ¿no? Ok. Y por último pues tenemos los pececitos, un troquel de cartón con 4 piedras y 15 pececitos. Esto no sé para qué sirve. O sea que, nada, en el cómo se juega ya os hablaré un poco más de él. Bueno. Te le voy a pintar. O sea, a mí me quería curiosidad precisamente, no sé si hay algún otro juego, ¿eh? No me suena que haya ningún otro juego con mecánica de Sudoku. Y yo que juego prácticamente cada día, pues la verdad es que le tengo ganas. Tengo al menos curiosidad por ver qué tal es. Ya, dicho esto, voy a hacer otro truco de magia, ¿vale? Estaba probando. 10 segundos. Sí. ¿Vale? Espera, aprovecho para enseñar. ¿Debo bien? ¿Debo bien? Sí, 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 vete, vete. Aprovecho para enseñar esto. Ahora lo estaba, estaba probando, a ver cómo quedaba haciendo esto que dicen, ¿no? De poner el troquel debajo. Creo que se me ha movido bastante la cámara. Bueno, y sí que es verdad que mejora bastante. Esto de aquí, estas pestañas, aparte de ser útil para abrir la caja más fácilmente, claro, ahora al poner esto debajo, pues sí que queda la caja, pues, bien, perfecta, ¿vale? O sea, a run, a ras, ¿vale? O sea, que queda muy bien. Ya estoy aquí. Con los tableritos. Nos estaba enseñando que si pones el troquel debajo, sí que la caja queda perfecta, ¿ves? Queda justo justo a donde toca, ¿vale? Entonces, tú cuando levantas la caja puedes sacar los tableros y todo esto. Y claro, va muy bien el agujerito este porque es que haces así y puedes quitar la tapa fácilmente, ¿sabes? O sea, que está todo pensado, está muy bien pensado. Se nota que es de fabricación de robots y esto lo tiene que haber diseñado un robot, seguro. Hombre, y la paz y la tranquilidad que da el hecho de que no bailen los componentes en la caja. Claro, es que está todo pensado. Estos agujeritos, esto, es que es una idea genial, es genial. Es a no desplegar. Hacer así y claro, nada, es que fíjate, qué fácil, ¿eh? Meto el dedo aquí y lo saco todo así. Bueno, todo ahora porque lo he hecho sin mirar, ¿no? Imagínate, sin mirar solo me he dejado uno, ¿eh? Ya está. Y luego, pues... Es que con lo poco que cuesta meter una ranurilla allí. Y ahora para sacar el plastiquito este que protege, claro, protege todo esto de aquí, queda bien cerrado, pues solo pones los dedos y... Ah, perfecto, es perfecto, está todo bien pensado. Bien diseñado. Un 10 para los robots estos que lo han hecho. A ver, es una cerda. A ver. Nos vemos con el pavo. Ah, no sé cómo son las cerdas. Bueno, la fama les precede, ¿no? Supongo, sí. Sí, sí. Muy bien, pues nada. Hasta aquí el unboxing de hoy, ya que el Mario me ha saltado la primicia. A ver, espérate. Ahora. Bueno, nada, deciros solamente que estéis atentos a estos vídeos para aprovecharos de ese 10% de descuento. Vamos a poner el cartelito, ¿no? Aquí, pam. Selección de truqueries del mes de abril. Y nada, deciros que en breve haremos el unboxing de las cajas malditas, que llegarán de aquí muy poquito. Y supongo que os generarán curiosidad. Yo al menos estos días también he estado mirando vídeos de los demás. Lamentablemente, creo, creo que después de este último año que han entrado tantos juegos de maldito en casa, creo que algunos será inevitable que sea repetido, por desgracia. Pero bueno, estoy a la expectativa. A ver qué pasa. Y bueno, eso. Que estén atentos, que de aquí poco se haremos vídeos de las cajas malditas. No sé, Mario. ¿Quieres añadir algo más? Yo este año no he caído con las cajas, ¿eh? Me he resistido, he aguantado así como un campeón. Decía, no, no, no voy a coger ninguna. Flaqueé en algún momento, pero al final no he cogido ninguna. Aún estoy a tiempo, ¿no? ¿Aún estás a tiempo? O ya no. Yo, bueno, no sé. No, 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 sigo adaptando. No, no, no. Que ya no me queda sitio en casa, tío. Ya tengo problemas de espacio. Tengo que vender algo. Uy, ¿y tú vender? Muy raro. Algún día, algún día venderé algo. Bueno, si queréis que el Mario se coja una caja maldita, déjalo en los comentarios. Bueno, tienen que haber muchos. Y enviadme un bizo. Ya, ya dejaré el teléfono. Bueno, y no, no. Calla, calla. Que ya había un revuelo con algún youtuber con el tema de las cajas. Pues... ¿Qué ha pasado? Nada, es igual. Ya lo hablamos fuera de directo. Ah, vale. Yo qué sé. Sabes que no me entero de nada nunca. Si no miro... Ya, ya. No miro nada. Pues eso. Y si hay algún juego de la estantería del Mario que os interese, ¿vale? Pues decírselo también en los comentarios y que les ponga precio y que os lo venda. Así hace espacio para comprar más juegos. Le tengo mucho cariño a todos mis juegos. A todos. Bueno, a algunos más que otros, ¿eh? Y lo sabes. Bueno, sí. Pero en general, todos tienen su momento, su lugar, su gente, ¿no? Lo puedes sacar en algún momento. Casi todos, casi todos. Falta sacarlos, ¿no? Sí. Me falta el momento, el lugar y la gente. Aparte de eso, tengo todo lo otro. Tengo los juegos. Está bien. Bueno, pues nada. Gracias por acompañarnos. Esperamos que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si es así, danos un buen like, suscribiros al canal, activar la campanita y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós.